Si quieres apoyar al canal, no olvides utilizar el código STARPAULITA cuando vayas a comprar tus Roblox o pagar tu premium Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Paula Y yo soy Renita Y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en Abadme En el video de hoy mis amores, vamos a rodear este preciosísimo caballito de mar pero hecho mega Y este perro de alma está hecho neón Pero antes de comenzar mis amores, a unos anuncios muy rápidos de los sorteos Aquí le estoy entregando la cobra a Alex que fue el ganador del sorteo de este video Les recuerdo a los ganadores de mis otros sorteos que por favorcito me respondan para entregarle su premio Y si tú no ganaste, no te preocupes mi amorcito que en este video les voy a regalar este koala hecho neón A uno de ustedes que esté suscrito al canal Le dejen like al video y me dejen los comentarios usuario de Roblox Ahora sí mis amores, a lo que vinimos ¡Comenzamos! Ay amores, Renita y yo los extrañábamos muchísimo Pero por fin, ha llegado el día de que Paulita volvió a sacar videíto ¡Manuel vino! ¡Manuel vino, Renita! Creo que para empezar no está nada mal Creo que empezamos con el pie derecho ¿Cómo se debe? Creo que aquí hacen falta más cocidas Le voy a poner por el chat a ver si me hace otra oferta ¡Sí, amores! ¡Aceptó! ¡Conejito santo neón! ¡Wow! Mejoró muchísimo su oferta mis amores Pero todavía siento que está un poquitín desbalanceada ¡Ay, Dios mío! ¡Otro wey! Mis amores, tengo como 130 weys en el inventario Por ahora no estoy buscando más ¡Y me quitó el murciélago! ¡Oh! Dijo, no, 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 es mucho, es demasiado Ya con el wey mega es suficiente Hoy no pondré a Renita aquí en mi cabeza Porque, o sea, me dañé el peinado ¡Hello! Pero ponte aquí, pecho chula Tú donde sea te ves hermosa ¡Uy, mis amores! De esta oferta me llama mucho la atención El unicornio dorado Porque de las mascotas doradas Es de las más valiosas Peces nemos que son ultra raros Aunque está tentadora, mis amores Sí está desbalanceada todavía el caballito mega Vale un poquitín más ¡Un pez nemo neón! Hace ratito nos ofrecieron muchos peces nemos Ahora, un pez nemo neón ¿Es que acaso los están regalando? Porque si es así, exijo el mío ¡Hago matanga! Dijo la changa con mi pez nemo ¡Uy, mis amores! Son cuatro legendarios Nos están ofreciendo cuatro legendarios El pez nemo neón que está jugoso Es una buena oferta, mis amores Sin embargo, ahorita no estoy buscando Metal Ox Estaré aceptando solo por el pulpo Y por el pez nemo neón realmente Mejor sigamos viendo más trades ¡Mmm! ¡Pura exclusividad! Un albinobat, mis amores Vale quizás un poquito más que una tortuga Con la persona correcta Encontrando a la persona correcta Pero hace poco tradí a un omega Por ahora no estoy buscando albinobats Por eso tendré que rechazar Amores, esta oferta se está poniendo muy buena Los canguros que son muy valiosos ¡Aaah! ¡Ay, mis amores! Me están poniendo puras mascotas exclusivas Bueno, la mayoría son exclusivas ¡Ay, esto está muy bueno! ¡Yo voy a aceptar! ¡Ay, rechazó! Y vamos también, amores Ya hasta se me habían olvidado Cómo se sentían las rechazaciones ¡Duelen mucho! ¡Duelen mucho! Amores, su oferta está realmente buena Es un legendario neón Por mi raro mega Está demasiado bueno ¡Ay, pero por qué! ¿Para qué me lo pone y me rechaza? ¡Mmm! No sé, Rick Parece falso ¡Ay, no! Yo sabía, yo sabía Era muy bueno para ser verdad ¡Uuuh! ¡Y con unicornio neón! ¡Ay, amores! ¿Y la verdad esto? ¡Ay, no! Yo voy a aceptar antes que se arrepiente Está demasiado buena esta oferta ¡Amores, aceptó! ¡Ay, no me está dando! ¡Ay, me rechazo! ¿Por qué me emocionan así? ¡Ay, eso no se hace! Esa ilusionación estuvo muy fuerte Muy dolorosa ¡Canguro neón, amor! Yo sabía que tanto esperar Y iba a valer la pena ¡Ay, rechazó! Voy a llorar aquí ¡Oh! ¡Oh! El santo grial para Paulita Un unicornio mega Pero la rechazaron ¡Ranita consoladora! ¡Ranita consoladora! ¡Haz tu trabajo! ¡Ban balanceada! Le voy a colocar por el chat A ver si me puede agregar más cositas ¡Ay, como que sí, amores! ¡Ay, pero no me entendió! ¡Me quitó todos los pulpos! Pero no está mal, amores En teoría Sí mejoró la oferta El dodo El esqueletrex Son exclusivos ¡No! Pero prefería El dragón al metal Admito que me había asustado Me había asustado Pero sí mejoró Es una buena oferta, mis amores Tres legendarios exclusivos Confirmará Rechazará Pero ¿por qué no tienen esta angustia? ¡Ay, pero! Sin palabras Me rechazó Después de tanto esperarme Bien y me rechaza Amores Creo que el ranita Ya pasó mucho tiempo castigada Es tan bella No me puedo molestar Mucho tiempo con ella ¡Oh! ¡Aceptó! ¡Aceptó! Sí, amores Definitivamente Sí La oferta anterior Estaba buena De hecho Si él aceptó Él confirmaba Yo iba a tradearlo Y ahora no llegó Esta oferta ¡Confirmó! ¡Ay, amores! Creo que sí Voy a confirmar ¡Ay, amores! Traeamos por fin El caballito Mega ¿Ustedes qué creen, mis amores? ¿Creen que hicimos Un buen trade O un mal trade? Mis amores Ha llegado el momento Más esperado por todos Incluyéndome Traear este preciosísimo Perro de alma Tan neón Nunca había traeado uno Me emociona demasiado hacerlo Y estos serrenos Que son exclusivos Del evento de Navidad Del 2019 Hecho neón No está para nada mal Mis amores Considerando que este Perro de alma Tan neón Vale casi Casi un frost Quizás un búho Un loro No lo sé No lo sé Pero tengo mis expectativas Muy altas Si me gustaría Traviarla Por alguna mascotita Que no tenga Uy, una vaquita Amores Yo estoy recolectando Vacas Para ser mi mega vaquita Ay, un sueño Un sueño hecho realidad Para mí Pero realmente Esta oferta No nos conviene No nos conviene Ok mis amores Con esta oferta Podríamos conseguir Quizás Quizás Un búho De las nieves Neón Quizás Pero mis amores Si está desbalanceado Así que Está jugoso Está jugoso Mis amores Uy Dios Qué difícil decisión Mis amores La oferta Está tentadora Pero si acepto Después no podré Conseguir otro Dálmata neón Con esto El Kitsune mega Debería valer Casi casi Y una tortuga Neón Mis amores Pero es bien difícil Conseguir ese trade Los búhos De las nieves Entre más pasa el tiempo Mis amores Más van a valer Sin embargo Un solo búho De las nieves Neón Si está desequilibrado Así que por eso Tendré que rechazar Ay una vaquita Neón Qué preciosa Amores Con esta vaquita Podría conseguir Dos y hasta Tres tortugas Ay no sé Si aceptaron rechazar Espero no arrepentirme Ay mi dream pet Ay mi dream pet ¿Será que va a agregar Más cositas? Ay es oferta final Pensé que me iba a agregar Cualquier otra cosa Con todo el dolor De mi alma Tendré que rechazar Porque está desbalanceado Aquí hay potencial Amores Este mono albino neón Está más balanceado Con mi dálmata Ay no sé qué hacer ¿Será que acepto Rechazo? Ay pero qué fuerte Me rechazó primero Bueno Tampoco estaba tan segura De ese trade Del mono albino neón Así que creo que fue bueno Que no los hayan rechazado Uy amores Tengo un video Detrás de una hiena neón Es muy valiosa Ay pero no sé Amores Creo que debí haber agregado Más cositas Mis amores Lo que me llama la atención De esta oferta Es el lince neón Porque quiero hacer Un mega lince Y ya tengo varios Con este estaría muy cerca Ay tentador ¿Será que acepto ¿Será que acepto Rechazo? Pero bueno Sí tengo que aceptarlo La oferta está desbalanceada Así que con mucho dolorcito Tendré que rechazar ¡Ojo! Una tortuga Amores Ustedes saben que amo las tortugas Y me recuerda que al final del video Les voy a dejar una fotito Con la nueva integrante Integrante de la familia Ustedes le van a poner el nombre Mis amores Déjenme en los comentarios Quédense hasta el final Para que vean la fotito De la nueva integrante De la familia De los amorcitos Este paseado bella Solo les diré eso Pero por ahora Sí tendré que rechazar Esta tortuguita En esta oferta Hay varias mascotas jugositas Aunque sí siento Que debería agregar Más mascotitas Quitar otras Para que la oferta Este más jugosa Así que mis amores Para evitar arrepentirme Tendré que rechazar Ay amores No sé Creo que estoy perdiendo La esperanza De hacer un buen trade Oh por Dios Un elefante neón Ay Dios mío Los elefantes Son demasiado valiosos Pero mis amores Estaría aceptando Solo por el elefante neón Y si estaría desbalanceado Ay no Esto me dolió mucho Rechazarlo Los murciélagos Hay que guardarlos Mis amores Más adelante Se podrán conseguir Cosas muy buenas Por ellos Y este mono rey Que es de los monos Que es de todos los monos El más valioso Esto está bueno Está bueno Ya hemos visto Muchísimas ofertas No lo sé Ya quiero tradear El perro El perro dálvata Ay espero no arrepentirme Estoy aquí pensando Lo mejor Menos mal Rechacé Cálmate Paula Cálmate Tienes que hacer un buen trade Por los saborcitos Jugoso El oso polar neón Jugoso Jugoso Pero aquí faltan más cositas No sé No sé No me convence Ok ranita No te vayas a caer por favor Tiburón neón Abeja rey neón Unicornio neón Puros legendarios neones Será que acepto amores Es una oferta buena Ay que indecisión Ustedes que harían mis amores ¿Aceptarían? Rechazarían Yo creo que todavía Se falta un poquito más Así que por eso Tendré que rechazar Ay ranita No te caigas Amores un oso marrón Yo nunca he traído un oso marrón Y menos neón Realmente no sé Qué tanto valgan Si ustedes saben Mis amores Déjenmelo en los comentarios De verdad me ayudaría muchísimo Dos osos polares Ay antapos Esto es una oferta Para pensarla Yo no sé Qué tanto valen Los osos marrones Mis amores Ay se mató ranita Bueno Pero sí sé Que son muy valiosos Ay amores Aunque ya quiero Traviar el perro dálmata Así siento que Creo que hacen falta Más cositas Está viva Está viva No le pasó nada Qué bueno que no te pasó nada Yo no sé Qué haría sin ti Mis amores Recordemos que este perro dálmata Neón Vale por lo menos Por lo menos Un loro O un búho De hecho vale Casi casi un frost Si acepto Este canguro neón Que aunque está precioso No lo puedo negar Si lo acepto Después no podría conseguir Otro dálmata neón Con él Todo el dolor de mi alma Tendré que rechazar Si me agrega Un esquelet neón O un dodo neón Acepto Acepto sin pensarlo Porque es lo que faltaría Para que esté un poco Más equilibrada su oferta No No agrega más nada Ay puse mis esperanzas En este trade Qué dolor Amores El zorro ártico El dálmata El oso polar Y el cisne Salieron en el evento De navidad del 2019 Ay amores Será que acepto Rechazo Ay si siento Que el perro Dalmataneo Vale un poco más Mis amores Ah mis amores No pude tradiar El perro Dalmataneo Realmente no me convencieron Tanto las ofertas Pero está bien Porque así puedo hacer El perro Dalmatavegas ¿Se imaginan? Sería demasiado hermoso Mi amorcito Y si llegaste hasta este punto Del video Quiero presentarte A la nueva integrante De la familia Creo que la pondré Por aquí O por aquí Ay es tan hermosa Y por eso Quiero que seas tú Mi amorcito El que elija su nombre Y el nombre Que más se repite En los comentarios Va a ser el ganador Ay ya quiero ver Todas sus ideas De nombres En los comentarios Me emociona mucho Bueno mis amores Gracias por ver Los amo infinitamente Y nos vemos En un próximo gameplay Chao mis amores